El diablo ha mentido a la iglesia y reducido la gravedad del pecado El diablo ha reducido la gravedad de la santidad de Dios El diablo ha reducido la gravedad del lago de fuego Y la Biblia dice Muy poco caminará en el camino angosto que lleva a la vida eterna En la iglesia Pero gran cantidad de números como cruzada va a ir en un camino amplio que va al infierno